eh, con el tubalismo de su época particularmente tiene un concepto muy bajo del modelo ambiental de nuestro país, pero eso, no me encanta el concepto de, eh, ¿qué? ¿qué? ¿cómo la pregunta? no, 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 no creo, no creo, los presupuestos mandados los presupuestos políticos, sino que la ministra, eh, se publica no se les temen para los temas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.